¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Así que no importa tanto registrarse localmente, pero el registro este del partido para participar en el partido y para adueñarse del partido tiene que suceder. Si verdaderamente creemos en lo que representa el partido verde, tenemos que registrarnos con el partido verde, no solamente registrarnos para votar con el partido verde. Porque es importante que el partido le pertenezca al pueblo. Si no, vamos a repetir el paradigma de siempre. El partido tiene que ser del pueblo y la única manera que podemos lograr eso es con la participación. Y para poder asegurarnos de que el partido continúe siendo inclusivo, participatorio y democrático. Y comprometido a la plataforma revolucionaria del partido verde que fue declarada en el último congreso del partido. El partido verde hoy oficialmente es ecosocialista y anticapitalista. Entre la plataforma del partido y la base del partido, como en todas cosas, hay un divide. Es importante que todos aquellos de ustedes que creen en esta plataforma y que quieren llevar al partido desde abajo y a la izquierda, se incorporen al partido. Y si ustedes encuentran que su partido local no es democrático, no es inclusivo y no es revolucionario, es su responsabilidad de tomar poder del partido. Nadie nos puede parar. Ni la gente que quiere mantener al partido como un partido liberal, esa gente va también a separarse. Incluyendo a todo el mundo. Pero no podemos seguir permitiendo que una tendencia reaccionaria siga controlando grandes sectores de nuestro partido. En ninguna parte de este país. Para poder hacer eso, compañeros, tenemos que incorporarnos al partido. O sea, el desarrollo del movimiento es una cosa. El desarrollo de un partido político revolucionario no termina en noviembre. O sea, podemos votar y vamos a votar y necesitamos el 5%. Pero el trabajo para nosotros comienza en noviembre. Este evento fue creado con una intencionalidad muy clara para darle la voz y darle eco a gente y a pueblo. Que no ha tenido voz. Porque vivimos en un imperio colonialista y fascista y reaccionario. Y por esa razón, si vamos a crear un partido revolucionario, la única manera es de tener revolucionarios en control del partido. Y el partido está pronto. Porque hemos hecho nosotros, dentro del partido, hemos hecho el compromiso. Ahora necesitamos al pueblo. Siempre lo tuvimos porque yo soy del pueblo, ellas del pueblo, somos del pueblo. Pero necesitamos que la próxima vez que yo venga a Los Ángeles, el partido de Los Ángeles Verde sea el partido más revolucionario, más zapatista, más izquierdista y más socialista de todo el país.